No puedo realmente identificar que está retrasando esta prueba al momento, pero ya dieron la salida y se fueron a la lucha. Salida nivelada para todas. Al centro del grupo está tratando de dominar a Vispita. Tiene muy cerca afuera sendada, poniéndole dura presión en el segundo. A medio cuerpo viene uniéndose a la pelea ahora también. La número 9, Noche Estrellada. Van acercándose y ya pasando el poste de los 800 metros, Noche Estrellada. Por la parte exterior pasa a la delantera, despega tres cuartos de cuerpo en el segundo a Sendada. En el tercero a dos, está retrasando a Vispita en el cuarto a cuatro. Corre colocada la Poeta, 550 metros para el final. Noche Estrellada, tiene dos cuerpos en la delantera. A Sendada en el segundo lugar a dos, a Vispita en el tercero a cinco en el cuarto. La Poeta en el quinto lugar, lo viene buscando adentro a Mivera. Están girando la última curva y entran a la recta final. Viene aprovechando el espacio en la baranda. La número 7, A Sendada, atacando a Noche Estrellada en plena recta final. Noche Estrellada, tres cuartos de cuerpo en la delantera. A Sendada ataca la parte de adentro en el tercero a cuatro. Corre a Vispita. A Sendada desplaza en los últimos cien. Vuelve a la delantera, A Sendada y se despega en los cincuenta. Tiene dos cuerpos, sigue ampliando aquí al final. Estira su ventaja. A Sendada gana por tres cuerpos y cuarto. Para el segundo llega Noche Estrellada. El tercero de A Vispita. Cuarta en los finales, India Taína. El resto en el grupo con La Poeta en el último lugar. El tercero de A Vispita. 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 Gracias.